Quiero agradecer, si se escucha, ahí está, muy buenos días, queremos agradecer a todos los medios de comunicación, Senadora Alejandra Lagunes, estamos impulsando un foro de bienestar animal a instancia de varios senadores y senadoras de nuestro país, este se llevará a cabo el 24 de octubre a las 12 del día en el Pleno del Senado. La idea es que se le dé tribuna a las asociaciones que se han inscrito hasta el día de hoy, como ESPETCO, K7, Asociación Mexicana de Adiestradores de Perros, Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, Seres Libres, la Federación Canófila Mexicana, Todo por Patitas, Anima Naturalis México, Agrupaciones por los Animales de México, Adoptis y Animal Héroes, entre otros. Aquí tendrá el acompañamiento de la Senadora Alejandra Lagunes, quien ha sido una fuerte impulsora de la defensa de los derechos ambientales y una agenda de mucha preocupación de la Senadora Delfina Gómez, que en el Estado de México se trae una agenda progresista a favor de los animales, en su cuidado, en su desarrollo y particularmente darle un sentido humanista a nuestro trabajo y no ser indiferentes ante los animales que siempre nos hacen la vida más feliz, más cómoda, nos dan un acompañamiento y se trata de hacer un foro en el Senado para recoger las inquietudes y derivado de ellos, presentar las iniciativas como lo hemos hecho en otros foros. Ya tuvimos la experiencia con la Senadora Alejandra, con las personas con discapacidad, hoy vamos a hacer nuevamente este ejercicio para que se escuchen todas las voces y poder generar mejores instrumentos legales que nos permitan avanzar como una sociedad más próspera y más desarrollada. Le voy a dejar el uso de la palabra a la Maestra Delfina y luego a la Senadora Alejandra Lagunes y ya cierra el Senador Elisa Cervantes. Muchas gracias. Buenas días a todas y a todos ustedes. Agradezco a los medios de comunicación que, como siempre, nos hacen favor de poder dar esta información a la población en general y por ello me voy a referir también a todos los que nos pueden ver a través de líneas de comunicación para decirles que los esperamos con mucho gusto a este foro de bienestar animal que, como decía aquí, nuestro compañero Eduardo se va a llevar el día 24 de octubre a las 12 horas, en donde se tiene como finalidad fortalecer a través de una reflexión la importancia que se tiene de atender a nuestros animales de compañía. Es preocupante ver que se está acrecentando el número de animales en situación de calle y que eso no solamente nos debe de afectar desde el punto de vista emocional, sino también es una preocupación desde el punto de vista de salud pública. Por ello, tenemos que hacer este tipo de acciones que nos permitan, por un lado, el que la sociedad reflexione acerca de la importancia que tiene ese compromiso cuando tenemos un animalito en casa o adoptamos algún animalito, pero también políticas públicas que tenemos como obligación en los gobiernos de atender a esa población. Por ello, hemos invitado a cuatro compañeros que van a estar como ponentes, el doctor Armando Barrillete Meléndez, que es presidente de la Fundación Franco-Mexicana y que nos va a hablar desde el punto de vista de cómo afecta el maltrato de los animales o la dejadez en otros momentos desde el punto de vista de salud física, pero también salud mental. Tenemos también, vamos a tener a contar con la participación de la compañera Elizabeth Millán, licenciada en Derecho, que ella es una exdiputada del Congreso, diputada loca de Estado de México, que nos va a compartir un poquito acerca de los avances que se han tenido en el Estado de México respecto a este tema. Y junto con ello vamos a tener también a nuestra compañera Leticia Esther Varela Martínez, que es directora de la Brigada de Vigilancia Animal en la Ciudad de México, que ella nos va a compartir qué experiencias exitosas ha tenido en la Ciudad de México respecto al cuidado y la atención a los animales. Y terminamos con el compañero médico veterinario José Luis Pairo Dueñas, que es presidente de la Federación Canófila Mexicana y que ha ido a representar a nivel internacional el tema de lo que es el cuidado y bienestar animal. Por ello, los esperamos, nos va a dar mucho gusto recibirlos. Y va a haber una línea en donde quien no pueda asistir va a poder tener esa atención de poder entrar a este foro. Y agradezco de verdad, en primer lugar, a ustedes, pero también aquí a nuestro compañero, al diputado, al senador, perdón, Eduardo. Gracias, gracias porque ha sido sensible a este tema, así como nuestra compañera senadora y nuestros compañeros senadores, porque más allá del color, más allá de la diferencia que podamos tener en alguna filosofía, yo creo que algo que nos une es el cuidado y esta atención que tienen que tener nuestros animales. Tenemos historias muy interesantes, por ejemplo, esa perrita que ven ahí en lo que es la lona es una perrita que fue maltratada, que la encontramos con ya gusanos en lo que es la parte de su cadera porque la persona que la tenía le pegaba y le pegaba en un solo lado, que era en su cadera. La pudimos afortunadamente apoyar y eres una perrita que todo mundo quiere y todo mundo apapacha. Y aquí tenemos otros que también afortunadamente han tenido la oportunidad de tener un compañero que los atiende, que los cuida y vean cómo podemos tener también animales bien cuidados, bien alimentados y sobre todo con mucho amor. Agradezco también aquí ya que está con nosotros nuestro senador César, muchas gracias. Ciudad de México ha sido pionero en algunas cosas en lo que se refiere a cuidado y bienestar animal. Entonces vamos a recibir con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, ahí se escucha, ¿verdad? Muchas gracias a Eduardo y a la senadora Delfina por invitarme a este foro, uno de mis grandes temas. El maltrato animal es un reflejo de nuestra sociedad, así lo dijo Gandhi. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados. El bienestar animal es definido por la Organización Internacional de Sanidad Animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. De acuerdo al INEGI, se estima que en México hay 28 millones de perros, 70% de ellos están en la calle. 7 de cada 10 hogares tienen una mascota. Podríamos decir que nos gustan las mascotas, sin embargo, las cifras también desnudan que solo el 7 de cada 10 se encuentran en situación de calle y el 7 de cada 10 sufren maltrato. No es de sorprendernos que seamos el tercer país de América Latina con mayor maltrato animal y el número uno con más perros en las calles por abandono de sus dueños. Estas cifras son un foco rojo para nuestra sociedad por el comportamiento agresivo que implica hacia seres que sienten, seres sintientes. Y por ejemplo, ¿qué ejemplo estamos dando a niñas, a niños y a adolescentes? Considero que la palabra maltrato no debe ser normalizada. Maltratar implica mucho más que la violencia física. En realidad, también comprende el abandono y la desatención hacia sus necesidades básicas. Perros que son encerrados en la azotea o en un cuartito y así viven toda su vida. En México, varias entidades federativas ya cuentan con una regulación legal de protección y cuidado animal. Por ejemplo, Querétaro, se realizó el primer juicio penal en México para castigar el maltrato animal del presunto responsable de matar a dos perros. Sin embargo, en muchos estados las leyes no se aplican en su totalidad. Por eso es tan importante este foro. Tenemos que visibilizar este tema. Tenemos que de manera conjunta, con asociaciones, con la sociedad civil, con la academia, con el gobierno, con activistas, poder llegar a presentar cuáles son las iniciativas necesarias para que defendamos integralmente a los animales, que salvaguardemos sus derechos y que responsabilicemos, no responsabilicemos como sociedad. No estamos solos en este planeta. El planeta no es solo de los humanos. Y es momento de visibilizar y trabajar para que en esta legislatura la protección de la vida digna de los animales y del medio ambiente sea un derecho que realmente sea efectivo. Para lograrlo necesitamos a todos los sectores, por eso agradezco de nuevo la presencia de sociedad civil, asociaciones y compañeros legisladores. Los animales de compañía son nuestra familia, son parte de nuestra familia. Ya ha llegado el momento de erradicar la violencia y el maltrato animal, de construir leyes que garanticen su bienestar pleno. Y esta es una causa que de manera personal yo abrazo y también mi partido acompaña. Hemos presentado varias iniciativas y puntos de acuerdo, pero me parece que este foro, que este Parlamento ha abierto, es fundamental para realmente llegar a una iniciativa de ley que logre defender los derechos de los animales. Este número es impresionante, 28 millones de perros, casi 6 millones de gatos, que están 7 de cada 10 en maltrato. Así que gracias por estar aquí y les pedimos que nos acompañen el día lunes en este evento. Gracias. Bueno, pues nada más estamos aquí por iniciativa de la senadora Delfina Gómez, quien nos pidió que acompañáramos la organización de este foro y lo hacemos con mucho gusto. Creo que la sociedad ha avanzado en visibilizar que todos los seres vivos deben de tener un trato digno y respetuoso por los seres humanos, por los hombres, por las mujeres, que somos los que hacemos leyes, que somos los que organizamos a nuestra sociedad y tomar esta posición es también regresar a los orígenes de estas tierras. Hay que recordar que nuestros ancestros veían la naturaleza y veían a todos los animales como sus hermanos, como parte de la sociedad en la que estaban. De hecho, muchos animales eran deidades para nuestros ancestros y después nos fuimos perdiendo en el camino y nos sentimos los seres humanos superiores a todas las especies y por eso nos alejamos de ello. Pero creo que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha venido revirtiendo esto y le vamos dando forma legal y organizativa a nuestra sociedad para que regresemos a ese respeto a los animales. En la Ciudad de México, desde el 2002, cuando era jefe de gobierno el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se hicieron las primeras leyes para que se respetara la dignidad de los animales como seres sintientes y a partir de ahí se ha venido avanzando en la ciudad y en el resto del país. Qué bueno que tenemos senadores, senadoras preocupadas por este tema, la senadora Lagunes, la senadora Delfina, Eduardo Mitocayo, que estamos aquí unidos para visibilizar este tema. Y por supuesto que va a estar una representante del gobierno de la Ciudad de México, quien fue diputada Leticia Varela, que hoy trabaja en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que tiene a su cargo todo el cuidado y todo el que se pueda atender cuando hay llamados de maltrato animal. Hay toda una institución pública en la Ciudad de México que atiende este tema y que ya nos platicará el lunes Leti Varela sobre este tema. Pues enhorabuena, compañeras senadoras, compañeros senadores, por este esfuerzo de este foro de Bienestar Animal. Y bueno, yo anuncio que voy a traer a mis dos perros al foro. ¿Sí se va a poder o no se va a poder? Bueno, pues anuncio que voy a traer a mis dos perros al foro para que puedan convivir con las otras mascotas que anden por acá. Si ustedes nos permitieran, senador, tenemos algunas preguntas de parte de las compañeras y compañeros de los medios. Les pregunta en primera instancia Araceli Velázquez del Canal del Congreso. Hola, buenos días, senadores. Quisiera saber, bueno, un poco a detalle qué temáticas se van a abordar en este foro o cómo va a estar construido en las mesas del foro. Mira, comentábamos hace rato que van a haber cuatro ponentes. Uno es el doctor Armando Barriguete, que va a hablar de por qué la importancia del cuidado y ese esfuerzo que tenemos que hacer todos los humanos, porque recordemos que el maltrato animal o el tener animales en la calle no solamente afecta desde el punto de vista físico algunas enfermedades al ser humano, sino también mental. Entonces va a haber esa temática. El doctor Armando Barriguete va a hablar de lo que es la salud física, salud mental. Después viene la compañera que es Elizabeth Millán, que fue diputada local en el Estado de México, que nos va a comentar un poquito acerca de las iniciativas que presentó en su momento y que se dieron seguimiento, pero algunas que todavía están pendientes. Entonces, cómo desde la legislatura se ha podido atender este tema. Otra compañera que viene, Leticia Esther Varela, que ya comentaba aquí el compañero César, en donde nos va a comentar las experiencias que ha tenido la Ciudad de México para atender el bienestar animal. Y por último, el compañero veterinario, médico veterinario José Luis Pairo, que es un compañero que ha estado participando a nivel internacional y que también va a hablar sobre temáticas de experiencias, cómo ven en lo que se refiere internacionalmente a México, lo que decía aquí nuestra compañera Lagunes, en qué nivel estamos de atención a nuestro problema de bienestar animal. Muy bien, gracias. Ahora les pregunta Alfredo Flores, de News México. Gracias. Es sobre el tema, buenos días a todos. La Ciudad de México era uno de los que más pioneros en tema de cuidado animal. De hecho, había hospitales donde se atendía a los perros para la esterilización. Este sexenio lo cerraron prácticamente todos. Ya no hay ese servicio. Qué bueno que están pensando, no nada más en los perros y gatos, sino hay que pensar en todos los animales en general. Estamos viendo en Nuevo León lo que pasa con los osos, que los balean, los matan, los atropellan. Dos preguntas sobre esto. Uno, si va a ser federal, ahora sí va a haber presupuesto para esto, porque vimos en la Ciudad de México que ahora sí le dieron en toda la torre a los animales. Sí, cierto. Pues yo soy perrero, yo he recogido tres perros, cuatro perros de la calle, así que no me digas que no. Y tú estabas en el Congreso de la Ciudad de México. Nos conocemos. Entonces, sí es una verdad que en este sexenio le dieron en la torre a todo el tema de protección animal. Ya no hay vacunas para barrabia, cerraron los hospitales. Laida Ascensores mandó a tirar el de Álvaro Obregón. No digas que no, vivo ahí en unas cuadras. Entonces, va a haber presupuesto. Si no hay presupuesto para las enfermedades, lo quitaron ustedes. Pues para los animales, ¿cómo le van a hacer? Y segundo, segundo tema, ¿por qué no lo amplían más allá de los perritos? O sea, yo soy animalero en general. ¿Por qué no lo amplían a toda la fauna? En los zoológicos ahorita estamos viendo que también están abandonados, sobre todo los de la Ciudad de México. Ya sé que vas a decir que Claudia es toda hogar, no es cierto, con los animales no. ¿Por qué no lo amplían a los zoológicos y a todos los animales salvajes? Porque se habían hecho grandes avances y ahora con Morena fuimos para atrás. Gracias. Yo nada más, lo único que le puedo decir es que nosotros como Estado de México hemos tenido mucho apoyo en lo que respecta al avance que ha tenido la Ciudad de México. Por eso nos interesa mucho conocer las experiencias que ellos han tenido para poderlos llevar no solamente al Estado de México, sino a nivel, ahora sí que nacional. Muchos animalitos que tienen algún problema los traemos a algunos centros de apoyo, precisamente porque carecen a veces de esa atención. Pero con mucho gusto tomamos sus opiniones. Y esto precisamente es este foro es para efectivamente reflexionar qué tanto también los que son dueños de los animalitos. Este problema no existiría si hubiera, ahora sí que compañeros o seres humanos responsables de sus animales de compañía. Esto no solamente es un problema que tiene que ser de gobierno, sino también de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que tratamos. Con mucho gusto tomamos sus comentarios en cuenta. Gracias. Finalmente, les pregunta Luis Méndez de Once Noticias. Buenos días, ¿quién quiera responderme, senadora, senadores? Respecto a estos refugios que se utilizan un poco para lucrar también, es un tema que existe. Muchas personas establecen refugios que no cuentan con las calidades para la atención y con los cuales se lucra con los animales. Sucedió, por ejemplo, cuando se cayó un cerro y se llevaron a todos los animales y mucha gente lucró con eso, asegurando que cuidaba animales y en realidad solo los ocupa para obtener ingresos si están contemplando un tipo de legislación. Y una segunda pregunta es si en este foro de alguna manera podría emitirse alguna alerta ante la situación que está pasando justo en Monterrey sobre los osos, si algo están previendo en ese sentido. Gracias. Bueno, como todo redunda siempre en presupuesto, es cierto. La idea de este foro es escuchar de manera muy eficaz cuál sería una aproximación respecto de los cuidados de los animales que están en situación de calle. Si bien es cierto, tenemos muchas necesidades, pero también la parte de los animales no podemos descuidarla. Estamos aprovechando este momento en aras de construir una agenda legislativa para sociabilizarla con el gobierno de México, para sociabilizarla con los congresos locales, con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales y ser sensibles. Entonces, es un primer paso. Seguramente en este foro van a nacer muchas iniciativas. No quisiéramos adelantarnos. Vamos a darle voz a este sector de la población. Y una vez que concluyamos el foro, como lo hemos hecho en otros, aquellos que no tienen un impacto presupuestal son con los que primeramente nos arrancamos. Los que van teniendo un impacto presupuestal son los que vamos cabildeando poco a poco y vamos a dar un primer paso. Este es un primer paso que da el Senado de la República, que no había tenido un espacio de esta naturaleza. O sea, se están abriendo los espacios de la legislación federal para discutirse. Yo creo que este es un paso fundamental y una vez que concluya el foro, con mucho gusto podemos dar una segunda respuesta a lo que ustedes nos han preguntado. ¿Cómo será esa parte presupuestal? Porque en estos momentos vamos a tratar de construir una propuesta muy sólida que nos permita avanzar primeramente en un marco jurídico vigente. Tenemos ahora sí una última pregunta de parte de Mari Carmen Arellano de Ecos. Buenos días y tardes. Felicidades. Yo creo que el presupuesto es algo esencial para todo. Conozco a la Senadora del Verde, que está siempre muy preocupada y ocupada por este tema. A la Senadora de China, pues igual, que le gustan los animales y a ustedes supongo que también. Pero, ¿cómo podríamos implementar un día del bienestar animal? ¿Cómo podríamos plantearlo para que ese día realmente la sociedad civil se sume a este esfuerzo y que sea realmente un apoyo? Porque de verdad hay muchos animales que nos necesitan y que nos ocupan. Muchos que hoy no comen todos los días, muchos que hay que poner los bebederos en las calles, hay que ayudarnos unos a otros y los animales son los que nos dan muchas alegrías. Debe de haber un día del bienestar animal. Me encanta la idea y lo vamos a retomar, porque es importante, porque son importantes los días de... Porque visibilizamos el tema. Y este tema, de verdad, es mucho lo que se necesita de educar. Cuando los niños quieren un perro, muchas veces cuando son bebés los tienen en la casa y después ya no saben qué hacer con el perro y los abandonan en la calle. Por eso es que tenemos millones y millones de perros o gatos abandonados. Y esos perros que no están esterilizados siguen teniendo perros y ya viven en condiciones terribles en la calle. Y eso va generando todo este círculo muy vicioso y muy dañino para los animales. El maltrato, no comer, el tema de salud. Entonces, me encanta tener un día para el bienestar animal, para poder comunicar, visibilizar la importancia de qué es tener a un ser vivo, a un ser que siente en casa. Y si no podemos tenerlo en casa, no tenerlo. No comprar un perro, no comprar un gato, no adoptar. Porque de verdad, lo que estamos viendo es que la gente los abandona porque ya no saben qué hacer con el perro una vez que crece o con el gato. Así que muchas gracias por la idea. Estamos platicando, lo vamos a retomar, para que este tema sí se siga platicando y que sea un tema de educación dentro de las casas. Gracias. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Gracias. Gracias. Nos esperamos. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.